Llegar a un techo y no saber qué, estar triste constantemente, hacer terapia tras terapia, mucha introspección, muchas preguntas de cuestionamiento, conectar contigo, pero que se quedó muy superficial. Ese era mi proceso de autoconocimiento y cuando conocí a Eva todo cambió, me quité unos lastres que eran intangibles pero que sí se sentían energéticos gracias a sus infinitas herramientas que tiene, tanto de reprogramación, de constelación, astrología y toda su sabiduría me ha acompañado en mi proceso. Gracias Eva por demostrarme la practicidad del tema espiritual, de mostrarme otra visión, de acompañarme con tanto amor que para mí es esencial y tu cercanía es invaluable. Así que gracias, cada día tomo decisiones desde mi ser, cada día tengo más herramientas para continuar este proceso que me hacen entender y conectar con mi verdadera esencia. Así que estoy súper agradecida, yo dudaba de todo, era una persona como muy indecisa y gracias a todos los ejercicios, a todas las sesiones que he tenido con Eva, cada día me siento mucho más segura de quién soy, a dónde quiero ir y como dice Eva, disfrutar el presente que es lo que tenemos pero hay que sanar ese pasado que a veces es un lastre. Entonces con Eva ha sido espectacular la experiencia, así que te agradezco Eva desde mi corazón, gracias por ser mi guía, mi compañía y si estás pensando en una compañía y tener esta cercanía con alguien y poderlo compartir, de que alguien te guíe, que te dé una mirada externa y que te dé herramientas, yo te recomiendo a Eva 100%. Un abrazo.